El inicio de una gran jornada de trabajo, muy lindos videos, muy lindas canciones. Qué lindos lugares, Palacio de Don Fusí, hermoso. El ingenio hace poco un montón de cosas de técnica y no duerme, por eso tiene esta voz. Él es cantante, ¿no? ¿Te recuerdas? Un día más, un día más tarde. Vamos a cambiar, ¿no? Pita de color. Acabo de ser padres en mi forma, así que ustedes me entenderán. No se duerme. Hoy estamos inmersos ya, haciendo los videos de este disco simpónico que va a ser un sueño, va a ser el vinilo de Tino San Javier. Estamos muy, muy felices. Disfrútenlo. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 Y del rodaje, que en este lugar el gusto que nos dimos de grabar estas canciones sinfónicas pronto, ¿eh? Destino sinfónico.